La casa editada por Howard Phillips Lovecraft Parte 1 Rara vez deja de haber ironía incluso en el mayor de los horrores. Algunas veces forma parte directa de la trama de los sucesos, mientras que otras solo atañen a la posición fortuita de estos entre las personas y los trajes. Un magnífico ejemplo de este último caso puede encontrarse en la antigua ciudad de Providence, donde acostumbraba a ir Edgar Allan Poe, a mediados del siglo pasado durante su infructuoso galanteo a Miss Whitman, poeta de excelentes dotes. Poe solía parar en la mansión House, nuevo nombre de la hostería de la bola de oro, cuyo techo codicó a Washington, a Jefferson y a Lafayette. Y su paseo preferido era hacia el norte, por la misma calle donde se encontraban la casa de Miss Whitman y el vecino cementerio de St. John, situado en la falda de la colina, cuyo recoleto recinto con abundancia de lápidas del siglo XVII le fascinaba de manera especial. Lo irónico del caso es que en el curso de aquel paseo, tantas veces repetido, el más grande maestro de lo terrible y de lo fantástico tenía que pasar por delante de cierta casa, situada en el lado lindal de la calle, un edificio deslucido y anticuado que se hallaba posado sobre la brusca subida de la ladera de la colina, por un amplio y descuidado jardín que databa de la época y que la región era en parte campo abierto. No parece que Poe escribiera o hablara nunca de la casa, no se tiene noticia de que hubiera reparado en ella. Y, sin embargo, aquella morada para las dos personas en posesión de cierta información iguala o supera en horror a las más descabelladas fantasías del genio que con tanta frecuencia pasó por delante de ella sin saber lo que ocultaba y se alza con mirada maliciosa y rígida como símbolo de todo lo que es infeciblemente espantoso. La casa era, en realidad, continuó siendo de las que atraen el interés de los curiosos. Originalmente granja, por lo menos en parte, tenía el habitual aspecto colonial de las casas prósperas del tejado puntiagudo de la Nueva Inglaterra de mediados del siglo XVIII, con dos pisos y ático, pórtico georgiano y paredes interiores recubiertas de madera, como dictaba la evolución del busco en esa época. Estaba orientada hacia el sur y tenía un elevado tejado cuyos dos aleros daban, respectivamente, a la ladera de la colina y a la calle. Su construcción, de hace más de siglo y medio, se había adaptado al nivelado y enderezamiento del camino en aquella vecindad particular. Pues Benefit Street, llamada originalmente Back Street, se trazó como sinuoso sendero entre los sepulcros de los primeros colonos, y sólo se enderezó cuando el traslado de los cadáveres al cementerio del norte permitió abrir camino a través de los antiguos predios familiares. En un principio, el muro posterior se alzaba sobre un campo de hierba que se ubicaba como a 20 pies por encima del nivel de la calle, pero un ensanchamiento de ésta, aproximadamente en tiempos de la guerra de independencia, absorbió casi todo el espacio intermedio y desgolocimientos al aire, por lo que hubo que construir en el sótano un muro de ladrillo, que dio a ésta hundida parte de la casa una fachada dotada de puerta y dos ventanas por encima del nivel del suelo, casi a la altura de la calle nueva. Cuando se construyó la acera hace un siglo, se eliminó el resto del espacio intermedio y en sus paseos Bob debió de ver sólo un muro vertical de ladrillo que nacía del borde de la acera, coronado a una altura de 10 pies por la pesada silueta de la antigua casa envejada propiamente dicha. Los terrenos, propiedad de la familia, se extendían por la parte trasera y subían un buen trecho por la loma hasta casi llegar al Wheaton Street. El espacio al sur de la casa, el que lindaba con Benedict Street, quedaba naturalmente muy por encima del nivel de la actual acera, formando una plataforma que acababa en un muro de quincas húmedas y mohosa azoradado por un tramo muy inclinado de estrechos escalones que conducía al interior, entre paredes que formaban una especie de desfiladero y desembocando en la parte superior de un despeinado macizo de césped. Muros de ladrillo que resuman y jardines descuidados, cuyas desmanteladas urnas de cemento, fiestos cerrumbrosos caídos de trípodes de nubrosas patas y objetos parecidos hacían parecer más atractiva. Por contraste, la puerta principal, maltratada por la intemperie con su montante roto, filastras fónicas podridas y carcomida cornisa triangular. Lo que oí de muchacho acerca de la casa maldita fue simplemente que la gente muría en ella en cantidad alarmante. Esa había sido la razón, me decían, por la que sus primeros propietarios la habían abandonado unos 20 años después de haberla construido. La casa era, evidentemente, malsana. Tal vez a causa de la humedad y de los hongos que crecían en el sótano, de poco enfermizo que lo contaminaba todo, de las corrientes de los pasillos o de la calidad del agua de la bomba y del pozo. Estas cosas ya eran lo bastante malas y a ellas culpaban las personas que yo conocía de las desgracias de la casa. Solo los cuadernos de notas de mi tío el anticuario, Dr. Elihu Whipple, me revelaron con detalle las más oscuras y vagas supersticiones que formaban una corriente folclórica subterránea entre los sirvientes más antiguos y la gente tinte. Conjeturas que nunca llegaron muy lejos y fueron en su mayor parte olvidadas cuando Providence se convirtió en ciudad importante con una población moderna y cambiante. En realidad, los habitantes serios de la ciudad nunca consideraron la casa como encantada con la exactitud. No se hablaba de ruidos de cadenas ni de heladas de corriente de aire ni de apagones de luces ni de caras en las ventanas. Los extremistas decían que traía mala suerte pero no pasaban de ahí. Lo indiscutible era que en ella morían gran número de personas o, mejor dicho, que en ella habían muerto un gran número de personas pues después de ciertos peculiares acontecimientos ocurridos allí hace más de 60 años el edificio había quedado abandonado debido a la imposibilidad de aliviarlo. Aquellas personas no murieron todas de repente por una causa determinada. Parecía más bien que su vitalidad iba siendo minada de un modo insidioso y que su resistencia dependía de su mayor o menor fortaleza natural. Y las que no morían mostraban en diversos grados un tipo de anemia o consunción y a veces una decadencia de las facultades mentales. que no hablaban a favor de la salubridad del edificio. Debe añadirse que las casas vecinas parecían estar por completo libres de aquella perniciosa condición. Esto es cuanto sabía antes de que mis insistentes preguntas llevaran a mi tío a mostrarme las notas que por fin nos embarcaron en nuestra espantosa investigación. En mi niñez la casa maldita estaba vacía con sus árboles desnudos mudosos y viejos su alta hierba de una palidez extraña y cizaña de aspecto de pesadilla en el abandonado patio en el que jamás se posaban los pájaros. Los muchachos solíamos invadir la finca y aún recuerdo mi terror juvenil provocado no sólo por la morbosa calidad de aquella siniestra vegetación sino ante la atmósfera y el olor de la ruinosa casa cuya puerta abierta cruzábamos con frecuencia en busca de emociones. Los cristales de las ventanas estaban rotos en su mayoría y una indescriptible desolación rodeaban los precarios paneles de madera que cubrían las paredes los desvencijados postigos interiores el papel de los muros que colgaba a tiras la estallola que se desmoronaba las inseguras escaleras y los pocos muebles estropeados que todavía quedaban el polvo y las telarañas daban un mayor matiz de abandono a aquel ambiente atemorizador y muy valiente tenía que ser el muchacho que se aventurara por la escalera que conducía a Tesvan una pieza espaciosa y alargada con dijas al descubierto iluminada sólo por la incierta luz de las pequeñas guardillas de sus extremos y repleta de un montón de arcones sillas y ruecas rotas que infinitos años de abandono habrán cubierto y adornado de formas monstruosas y diabólicas pero después de todo el desván no era la parte más terrible de la casa lo que nos provocaba mayor repulsión era el húmedo sótano aunque quedaba por completo por encima del nivel del suelo en el lado que miraba a la calle separado de la concurrida acera por un endeble tabique de ladrillo en el que se abrían una puerta y una ventana no sabíamos si frecuentarlo atraídos por su estímulo fantasma o rehuirlo para bien del alma y la cordura en primer lugar el mal olor de la casa era más pronunciado ahí y además no nos gustaban la blanca fumbosidad que brotaba algunas veces del duro suelo de tierra en los veranos lluviosos aquellos hongos de grotesco parecido con la vegetación del patio exterior tenían formas de verdad horribles detestables caricaturas de setas de especies desconocidas se pudrían pronto y en determinada fase de su descomposición adquirían una leve fosforescencia de modo que los transeúntes nocturnos hablaban a veces de los huevos patos que brillaban detrás de los destrozados cristales de las ventanas por las que se esparcía el mal olor nunca ni siquiera en las más descabelladas vísperas de todos los santos bajamos al sótano de noche pero en algunas de nuestras visitas diurnas pudimos percibir la fosforescencia en especial si el día era oscuro y húmedo también captábamos a menudo una cosa más sutil algo muy extraño que era sin embargo y en el mejor de los casos apenas una sugestión me refiero a una mancha nebulosa y blanquecina en el suelo de tierra un depósito bajo y cambiante de moho y nitro que en ocasiones creíamos ver entre la esparcida fungosidad cerca del inmenso fogón de la cocina del escotano algunas veces nos parecía que aquella mancha tenía una extraña semejanza con la figura de una persona encorvada aunque por lo general no existía tan parecido y con frecuencia ni siquiera la veíamos cierta tarde de lluvia en que aquella sensación fue particularmente intensa y en que además había creído ver una especie de emanación tenue amarillenta y temblorosa que brotaba del dibujo en dirección a la campana de la chimenea le hablé a mi tío del asunto se limitó a sonreír ante aquella curiosa fantasía pero me pareció que había en su sonrisa un matiz de reminiscencia más tarde me enteré de que en algunas de las antiguas leyendas que circulaban por la región había una idea similar a la mía una idea que también aludía a las formas de vampiro y de lobo que tomaba el humo de la gran chimenea y de los anómalos contornos adoptados por alguna de las retorcidas raíces de árbol que se abría en camino hasta el sótano por entre las piedras sueltas de los cimientos